Ahora señores y señores, la gente rey con que lo pida a ti solo, es que te me va a entrar. La gente rey con que lo pida a ti solo, es que te me va a entrar. La gente rey con que lo pida a ti solo, es que te me va a entrar. La gente rey con que lo pida a ti solo, es que te me va a entrar. La gente rey con que lo pida a ti solo, es que te me va a entrar. La gente rey con que lo pida a ti solo, es que te me va a entrar. La gente rey con que lo pida a ti solo, es que te me va a entrar. La gente rey con que lo pida a ti solo, es que te me va a entrar. La gente rey con que lo pida a ti solo, es que te me va a entrar. La gente rey con que lo pida a ti solo, es que te me va a entrar. La gente rey con que lo pida a ti solo.